Hola, buenas noches a todos. Pues aquí traigo lo que es la segunda parte de los tazos de las tortugas ninja. Bueno, ya conseguí más de las tortugas ninja, así que les voy a mostrar los de los que tengo. La de las otras ya la voy a mostrar en el video anterior y también igual el cupón para cansearla. Y estas ya las conseguí más. Y ya vi cuántos son en total de las tortugas ninja. Dicen que van a ser de 50 más el cupón para ver la película. Y por ahí se ve la 48. La número 13. La 46. Ahí se va el crank. Y es la 42. Ahí se ve al ninja. Y esta es la número 1. Ahí sale el leo. Y esto dice, choca esos 3. Y la número, y esta es la número 8. Y de ahí se ve al enemigo de las tortugas. Bueno, puedes suscribirse a mi canal para subir más partes, la última parte de las tortugas ninja en cuanto tenga la colección completa. En total tengo ahorita tan solo 24. Y ahora para terminar, voy a abrir esta envoltura de las Pomiox Metro. Para saber que siguiente tazo me sale. Ahí se ve. Ahí se ve. Ya la sabría. A ver qué siguiente salió. Y ahí verán, ya me salió la número 3. Y ahí sale Mikey. Bueno, todavía no he visto la película, pero sí he visto unos trailers. Pero algún día sí veré la película de las tortugas ninja. Bueno, ya voy acabando, terminando el video. Y esperen la última parte, en cuanto ya tenga toda la colección completa de las tortugas ninja. Y nos vemos en el siguiente video. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!